Mi insistencia contigo es constante Mi insistencia contigo es constante Porque eres la hembra de mi confianza Y mi meta será conquistarte Pero unido a nuestros corazones Yo persigo a la mujer por raza Porque sé que la raza se impone Allí nace mi dulce esperanza Yo conozco a tus progenitores Y es por eso que no me arrepiento Y es por eso que no me arrepiento De seguir tus pasos morenita Y aunque tú eres decente y bonita Te persigo es por otra razón La belleza que llevas por dentro En el fondo de tu corazón Es lo que hace que en mis sentimientos Arda el fuego del más puro amor Soy el trabajador Que cree en tu amor Y anhela ser dueño tuyo Eres la ilusión De un corazón Que vibra ante tu presencia Déjame unir a tu mundo Y ahogar en él mi tristeza Déjame unir a tu mundo Y ahogar en él mi tristeza Doctor Álvaro Muñoz Peñalosa No hay como el mañanero La mayor complacencia de un hombre La mayor complacencia de un hombre Es unir su vida a una mujer Que se sepa con ciencia que es noble Por su forma de actuar sus detalles Tú reúnes estas cualidades Que engrandecen tu forma de ser Para mí el honor es lo que vale Y es lo que a ti te sobra mujer Ya me siento orgulloso de ti Ya me siento orgulloso de ti Aunque solo soy tu enamorado Y ese día que me digas que sí Yo no sé cuál será mi reacción Me imagino embriagado de amor Disfrutando la piel de tus labios Bendiciones daré al Redentor Por dejarme llegar a tu lado Esto lo festejamos Donde mi comadre es agrario Con piscina y todo Soy el trabajador Que cree en tu amor Y anhela ser dueño tuyo Eres la ilusión De un corazón Que vibra ante tu presencia Déjame unir a tu mundo Y ahogar en él mi tristeza Déjame unir a tu mundo Y ahogar en él mi tristeza Mi compadre Tobías Pumarejo Con el código en la mano Y ahogar en él mi tristeza Mi Tu Mi ¿ Gracias por ver el video.